Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. Espero que vaya todo muy, muy bien. Vamos a ver nuestro próximo verbo, el verbo saber, to know or to find out, en el indicativo presente y el pasado y cosas así. Vale, chavales, vamos. Empezamos con el indicativo presente. I know, yo sé. You know, tú sabes. Él, ella o usted sabe. Nosotros sabemos. Vosotros sabéis. Y ellos, ellas o ustedes saben. Por lo que veis, es fácil, es regular, pero luego viene lo chungo. Una vez más. Yo sé. Tú sabes. Él, ella o usted sabe. Nosotros sabemos. Vosotros sabéis. Y ellos, ellas o ustedes saben. Vale, muy bien. Y ahora unas frases con el indicativo presente. Yo sé que tú vas a hacer el trabajo mañana, si puedes. Próxima frase. ¿Cómo sabes tú que eso pertenecía a tu hermano o a tu padre? ¿Cómo sabes tú que eso o esto pertenecía a tu hermano o a tu padre? ¿Sabe usted quién escribió el guión? Do you know who wrote the script? This is the formal you. Usted. Eso es la tercera persona. ¿Sabe usted quién escribió el guión? Voy a preguntarle a ver si él lo sabe. Nosotros no sabemos si los muchachos conocen a María. We do not know if the boys know María. Nosotros no sabemos si los muchachos conocen a María. ¿No sabéis vosotros qué es esta fruta amarilla? ¿No sabéis vosotros qué es esta fruta amarilla? Ellos saben arreglar el ordenador. They know how to fix the computer. Ellos saben cómo arreglar el ordenador. Y ahora continuamos con el indicativo pretérito perfecto simple. Y cuidado que es irregular. The simple past. I knew. Yo supe. You knew. Tú supiste. Él, ella o usted supo. Nosotros supimos. Nosotros supimos. Vosotros supisteis. Y ellos, ellas o ustedes supieron. Una vez más. I knew. Yo supe. Tú supiste. Él, ella o usted supo. Nosotros supimos. Vosotros supisteis. Y ellos o ellas o ustedes supieron. Y ahora vamos a poner el pasado en unas frases. Chavales, vamos. Ejemplo número uno. Me alegré cuando supe de tu ascenso. Me alegré cuando yo supe de tu ascenso. ¿Supiste tú dónde vive ella? No, no lo supe. Pero ahora lo sé. Did you know where she lives? No, I did not know. But now, I do know. Pedro, ¿supiste tú dónde vive ella? No, no lo supe. Pero ahora lo sé. Pedro no supo ubicar el hotel en el mapa. Pedro did not know how to locate the hotel on the map. Pedro no supo ubicar el hotel en el mapa. Nosotros supimos quién ganó enseguida. We knew who won right away. Supimos quién ganó enseguida. Y Tony y Marta supieron que habían creado algo de gran importancia. Tony y Marta supieron que habían creado algo de gran impacto. Muy bien, chavales. Esto era el indicativo pretérito perfecto simple. Y acabamos con el indicativo pretérito perfecto compuesto. The present perfect, I have known. Yo he sabido. Tú has sabido. He has known. Él ha sabido. Nosotros hemos sabido. Vosotros habéis sabido. Como veis, yo he sabido. Tú has sabido. Él, ella o usted ha sabido. Nosotros hemos sabido. Vosotros habéis sabido. Y ellos o ellas o ustedes han sabido. Y ahora con unas frases, amigos. Siempre he sabido que este momento iba a llegar. I have always known that this moment was going to come. Yo siempre he sabido que este momento iba a llegar. Pero tú has sabido salvar tu dignidad. You have been able. You have known how to keep your dignity. Tú has sabido salvar tu dignidad. La comisión ha sabido reconocer esta interrelación. La comisión ha sabido reconocer esta interrelación. Nosotros no hemos sabido prevenir una tragedia humana. We were not able to. We have not known how to prevent a human tragedy. No hemos sabido prevenir una tragedia humana. Vosotros habéis sabido los resultados desde el lunes. You guys have known the results since Monday. Vosotros habéis sabido los resultados desde el lunes. Y ambas partes de la disputa lo han sabido durante décadas. Ambas partes de la disputa lo han sabido durante décadas. Vamos a ver el final. Gracias.